Los recuerdos del pasado Dejamos una ventana Para que entrara la luz Dejamos una ventana Para que entrara la luz De unas tejitas pintadas En el cumbre longa cruz De unas tejitas pintadas En el cumbre longa cruz Lo que llamaban la boda No podemos olvidar Lo que llamaban la boda No podemos olvidar Puyi gallina criolla Eso no puede faltar Puyi gallina criolla Eso no puede faltar La chicha en un calabazo Para poder celebrar La chicha en un calabazo Para poder celebrar Se tomaba los pasados Y salíamos a bailar Se tomaba los pasados Y salíamos a bailar Para correr los espantos Te tenía que regresar Para correr los espantos Te tenía que regresar Recomendaba a los santos Que cuiden el nuevo plan Me comentaban los santos Que cuiden el nuevo plan Acabez en un calabazo Que cuiden el nuevo plan Cuid どunuz Gracias por ver el video Gracias por ver el video